Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad Para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos Además incorporamos juegos para los más chicos Y actividades para todas las edades Disfrutar tanto las plazas y los parques Juntos seguimos transformando la ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Buenas tardes a todos Damos un saludo especial a Arturo Curatola Que hoy está en una reunión en la Cámara de Comercio Y que si todo funciona bien Y Gerardo, nuestro factotum, lo acepta Va a llegar un llamado por teléfono de él A las 19.40 Donde nos va a contar sus habituales comentarios Sobre perspectivas de negocios en la Argentina Y buenas noticias y acciones Saludamos especialmente a los invitados de hoy A la doctora Ana Lanzani Que está aquí a mi izquierda Buenas tardes ¿Cómo estás Ana? Que nos va a... Especialista en marketing Que nos va a hablar especialmente de marketing alimenticio Pero nos va a hablar de las grandes... Cinco tendencias, o mega tendencias En lo que es el consumo de derivados del trigo Especialmente la pasta Tengan presente que Italia es uno de los principales El principal exportador mundial de pasta Ella ha trabajado allá en Italia Ha estudiado en una célebre universidad del norte de Italia Pero también ha tenido experiencia en Asia Y en Estados Unidos Y ha estado hasta hace unos años Ha estado desde hace unos años Que ya nos va a contar En la Argentina Trabajando en empresas alimenticias Y dando asesoramiento Así que va a ser muy interesante su mirada Que la vamos a complementar Si él quiere Con la del ingeniero Aldo Caretti Ingeniero electromecánico ¿Cómo estás Aldo? Bienvenido a la alimentación casi Bien, bien Gracias por la invitación Bueno, vamos a... Vos vas a ir contando Cómo además de envases, packaging, etcétera Vos también sos un especialista En cuestiones de alimentación Y particularmente en un... En una... No quiero decir un plato o comida Porque parece reductivo, ¿no? Pero algo emblemático Emblemático de una cierta región de Italia Que vos después nos vas a contar Que es La Baña Cauda La Baña Cauda, exactamente Y claro, y lo que nos vas a contar Más adelante Pero también en cómo es ese vínculo Con lo que es, de alguna manera Una organización para hacerlo Un negocio con sus aspectos comerciales No es solamente una cuestión... Sí, más una continuidad de una tradición Que un negocio, digamos Bueno, pero digamos Yo leí por algún lado Justamente decía que no hay ningún negocio Sin ninguna tradición previa Eso es verdad Independientemente de los negocios De la tecnología Que después vuelven de algún modo A la tradición Pero ya lo vamos a hablar Buenas tardes Y gracias por venir Buenas tardes Y muy interesado con el tema de la pasta Claro Y también damos la bienvenida Al doctor Oscar Vinello Que es economista Pero también profesor universitario Académico Y además accionista De una empresa líder Textil Una empresa Lo que podríamos decir Modernamente, digamos De nicho Que él nos va a explicar Que es Francisco Vinello Y compañía Sociedad Anónima Fundada en el año 1927 Por su padre Don Francisco Vinello Que vino a la Argentina En circunstancias Que él también Nos va a ilustrar Como para darle Una nota de color Antes de avanzar Voy a recordar Que nuestro oficiante exclusivo Es la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Cuyo teléfono es 4816 5900 Recordamos que la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Ha sido fundada En el año 1884 O sea que tiene ya Muchísimos años Pertenece Y es un miembro fundador De la Cámara Europea O sea el conjunto De todas las cámaras Binacionales Europeas En la Argentina Cuya presidencia Ha ejercido Hasta diciembre Del año pasado Ejerce La vicepresidencia Y que también El sistema De cámaras Italianas En el mundo Es uno de los más Articulados Y uno de los que Nosotros pensamos Mejor funciona Y estamos muy orgullosos De ser Los representantes En la Argentina Vamos a dar también Algunas noticias De la Cámara Y algunas noticias Italianas Como es habitual Pero permítame empezar Con el doctor Vinello Cuéntenme la anécdota De por qué su padre Se vino para acá Cuáles fueron sus motivaciones De tipo biológico Bueno Antes que todo Muchas gracias Por la invitación Sí, más que biológico Sí, podría llamarse Biológico Efectivamente En el año 27 Papá que tenía En ese momento 23 años Y mi tío Domingo Que era un poco mayor Eran militantes socialistas Y no Obviamente Era muy bien visto Por el fascismo Entonces Lo invitaron Gentilmente Después de Hacerles tomar En la plaza De Chieri Que es la localidad Al lado de Torino Medio litro De aceite de ricino A cada uno E irse en 48 horas Irse de Italia Y ellos Lo único que atinaron Fue ir a ver A los salesianos Que tenían Habían nacido En el Piemonte Y le dijeron Mira, dentro de Dos días Sale un barco En Génova Y embarquen ahí Y los van a estar Esperando en Buenos Aires Si el barco salía Para Nueva York Yo no estaría aquí Claro Podía ir a Australia Nueva York O Argentina Fue Argentina Así es Y nosotros decimos Que nuestra empresa Nació con un laxante En realidad Y él llegó Y ya fundó Este tipo de actividad O se dedicó Otra cosa antes No, no Él cuando llegó Estaba Un sacerdote salesiano El padre Silva Que después fue El provincial De la orden Que los esperaba Y los llevaron Al convento De los salesianos En la calle Don Bosco Ahí en Ipoli Tirigoyen Y Quintino Bocalluba Y al poco tiempo Bueno, los inmigrantes Siempre se ayudaron Entre ellos Empezó a trabajar En una empresa Textil Yute Que era de una familia Diligenti Y antes de salir Tomó el recaudo De tomar la dirección De la empresa Que fabricaba Las máquinas Donde él trabajaba Ahí en Chieri Y bueno Para hacerlo O sea, él ya relacionó Que había una empresa Que fabricaba Las máquinas Donde él vivía Donde él vivía Donde él trabajaba Porque él había tenido La oportunidad Poco a poco Habitual en ese tiempo De haber estudiado En el Instituto Politécnico De Torino Una especie De tecnicatura Algo así ¿En qué? Entonces se trae Esa dirección Tecnicatura en En textiles Ah, en textiles Lo que se dedicaba Esa fábrica Donde él trabajaba Era lo que hoy Se llama textiles Angostos Que son básicamente En aquel momento Pasamanerías Y hoy incluye Puntillas Galones Cordones Elásticos Cintas Digamos Todo lo que es Angostos Trenzados Bandas Telas para absorber Y todo Se sigo leyendo Hay muchos artículos ¿Y él empezó A fabricarlos O los importaban? No, en realidad Aunque parezca mentira A los dos meses De estar aquí Los alemanes Que eran los fabricantes De las máquinas Lo invitaron a ir A Alemania Porque él con mucha audacia Le ofreció A sus paisanos Se escapó de Italia Y fue a Alemania Le ofreció telares Y entonces le dijeron Bueno, que si él Se comprometía A vender cuatro telares Por año Lo invitaban a Alemania Para conocerlo Y darle la representación Bueno, el año siguiente Fue en el año 28 Con una orden De los primeros cuatro telares Y en el 29 Por supuesto Volvían a cargar Los cuatro telares Que no tenía vendidos Vino la crisis Y así empezó La fábrica nuestra Con esos cuatro telares Que llegaron Que no los pagó nadie Y se los quedó él Y que los tuvo que pagar Con muchos sudores Muchos sacrificios Como era en esa época Donde existían Los premios y castigos Y ahora Y ahora ustedes están Desde el año 1943 Exactamente En una fábrica Ahí usted me decía Estamos en el corazón De flores Al lado de la calle Avellaneda Pleno sector comercial textil Absolutamente Es importante Nosotros tenemos Dos mil quinientos metros Dedicado a fábrica Y en nuestra historia También tuvimos Una fábrica en Perú Otra en Uruguay Y actualmente Una en Brasil Una en Brasil Que probablemente Es una de las Empresas de este tipo Que es poco habitual En el mundo Probablemente Una de las más modernas Del mundo Por su capacidad La que está en Brasil La que está en Brasil Pero acá dice Que tienen 30 telares Con una antigüedad Promedio de no sé Diez años Eso es la Argentina En Brasil Todavía más nuevos Son más modernos ¿Y ahí en qué consiste La modernidad del telar? En la velocidad de fabricación El consumo de energía Bueno Por suerte Por ser un sector Con poco interés económico Ya que son todos Productos de nicho No hubo demasiado Avance tecnológico Lo que hace Que las máquinas No se hagan obsoletas Enseguida Eso es bueno Pero sí Mediante la incorporación De unos motores Paso a paso Que el ingeniero De eso De que se trata Se logró Que las pasadas Que es como se mide La producción En textiles Que los primeros telares De estos Que estoy hablando De los alemanes De los años 30 Eran 30 o 40 Por minuto En estos momentos Pueden llegar Arriba de mil ¿Y el producto En qué consiste? Para que lo podamos Explicar a la gente Que nos oye Y que mañana Por ahí nos ve En el YouTube El producto Las señoras Que van a las mercerías Por otra parte Que es una actividad comercial Que tiende a desaparecer Lo conocen bien Son puntillas Son elásticos Son cordones Pasamanerías Tenemos una línea De manualidades Con bandas para bordar Pero básicamente La parte más importante De venta nuestra Es como accesorios Para la moda Esto se llama Avios En general Nosotros tenemos Dos colecciones por año Siguiendo la moda Tanto en Brasil Como en Argentina Tenemos dos equipos Que están permanentemente Detrás de identificar Las tendencias Y ese es nuestro Trabajo principal Es decir La venta De accesorios Para la confección O sea Identificar los accesorios O sea Identificar las tendencias En los accesorios Significa conocer Las tendencias De la moda ¿No? Exactamente Los accesorios van con la moda Me imagino También Exactamente Eso lo hicimos Personalmente Con mi mujer Durante 30 o 40 años Viajando dos veces por año Básicamente Italia y Francia Eso es marketing Artesanal Marketing Sin duda Tiene mucho de marketing Porque estos negocios De nichos Sin marketing No funcionan ¿Verdad? Y viajamos Bueno Durante casi 40 años Dos veces por año A buscar la moda Como las temporadas Son cambiadas Era muy fácil Saber lo que sirve Usar Nos encontrábamos Con nuestros clientes Y lo que pasa Desde hace 10 años Con la aparición Masiva De la información A través de internet Eso se reemplazó Por información Permanente Con 3 personas En cada empresa Que se dedican a esto Ahora nosotros O por lo menos En el mundo En el mundo textil Al cual yo De alguna manera También pertenezco Nos repetimos Continuamente Hay muchas explicaciones Científicas Sobre eso Que lo textil Va a reemplazar Al plástico No, el plástico Va a reemplazar Lo textil ¿También ocurre eso En su sector? No, la verdad Que para mí Es una novedad Y me encantaría Que así fuera Y vamos a aprender El planteo Es que por ejemplo Las autopartes En el futuro Van a tener cada vez Más contenido De fibras Que obviamente Son sintéticas O pueden ser mezcla Que van a adaptarse A la forma De una manera Mucho más dúctil En lotes Más chicos Y van a ir Reemplazando lentamente En cuanto son sustentables Al plástico Que en cambio Tiene problemas Justamente de sustentabilidad Ecológicos La verdad Que es una muy buena noticia Sí, sí Nosotros tenemos Un gran entusiasmo Con eso No sé si nos estamos Convenciendo entre nosotros O cómo es Pero efectivamente Se habla De una De una Digamos De un efecto Marginal O sea Que se va agregando Cada vez más De sustitución Del textil Que sustituye al plástico ¿No? En distintos sectores Si esto que te voy a comentar Te sirve de algo A mí ya me convenciste No, no Pero y en subsectores También de manera Muy importante Por ejemplo Esta Esta semana que pasó Jueves y viernes pasado Hubo Una exposición En Milán En donde Se mostraban Prendas De Fabricadas Con criterio Sustentable Y con criterio Normal Digamos así Y debajo Se explicaba La cantidad de agua Que llevaba El criterio Normal O el método Normal Respecto al método Sustentable La cantidad De energía Que consumía Uno Y otro La cantidad De dióxido De carbono Que emitía A la atmósfera Uno Y otro Si había La sospecha De trabajo Esclavo En uno Y en el otro De manera tal Que le decían Que el diferencial De precio El sustentable Todavía Es más caro Tenía que más Que justificarse Por el efecto Ambiental De comprar El producto Sustentable Y lo mostraban Con camisas Pantalones O sea No era De productos así Específicos De productos De consumo Masivo Dicen Vos sos la especialista En tendencias Si vienen alimentos Que es una tendencia Que en el sector textil Va a ir en aumento Que eso De alguna manera También Está asociado Con el hecho Que lo textil Se puede fabricar De manera sustentable El plástico Es mucho más difícil Hay una empresa Ustedes que están en Brasil Braskem Que hace el plástico verde Exacto El biodegradable El plástico sustentable Que lo derivan De maíz y de soja De azúcar Y todo también Pero Es toda una Una macro tendencia mundial Que Digamos No olvidemos Que hoy Después de alimentos El textil Es el segundo consumo A per cápita En el mundo De productos Después de alimentos Tiene su importancia Pero bueno Vamos ahora A las tendencias ¿Puedo hacer una pregunta? Se escucha No, pregunta no Los invitados Vienen a hacer Afirmaciones Yo tengo una pregunta Para él Porque cuando dijo Mercería Me empecé a imaginar Yo aprendí a bordar Antes que aprender A escribir Porque mi abuela Cuando yo tenía Cuatro años Mi abuela Empecé a decir Oh, este niño Ya tiene cuatro años Y no sabe Tener una aguja En sus manos Entonces Mercería Me dan muchos recuerdos Y a un momento Pasó completamente De moda En Italia En Europa Ese tema De la mercería Era cosa Era un viejazo Etcétera Pero ahora Llegó la pregunta Pero Es cierto Que hay como Una moda De retorno De cursos De confección De vestidos Etcétera Por lo menos En Europa Hasta Japón Está súper de moda Después No lo haces Profesionalmente Pero está súper de moda Volver a aprender A hacerse las cosas En casa Entonces Hay como Un renacimiento De la mercería No entre los pobres Entre como Una cosa chic De alguna forma ¿Se ve en Argentina Esto? Mira En realidad La mercería Tiende a desaparecer Por una razón económica El abaratamiento De las prendas Hizo que la reparación Casera Prácticamente Desapareciera Si hay No tanto en la Argentina Pero en Brasil Hay una gran tradición De manualidades Nosotros tenemos Una línea importante De manualidades De bandas Para bordar Y como secreto Que no escucha nadie Todos nosotros En la fábrica Tenemos que bordar Porque es la única manera De poder controlar Que la producción Salga En realidad Son bandas Que sirven Para bordar En Punto Cruz Que tienen Que tener Unas características Muy particulares Muy precisas Entonces En la Argentina Todavía no se ve Tanto eso Incluso es difícil Conseguir tapices De buena calidad Los hilos Para bordar Existen Pero realmente En Brasil Es notable La fuerza Que tienen Hay exposiciones En Brasil De manualidades Que llevan Miles y miles Pero de expositores Las colas O sea que hay Fabricantes De insumos Para manualidades Sin ninguna duda Es lindísimo Bordar es como Una meditación Ok Entiendo que el programa Lo ven varones Así que Después hacemos Una charla Aparte Sobre el bordar No, no, no Pero eso es bueno Es como pintar Como uno dice Pinto Sí, yo bordo Hay gente que tiene Obis distintos En Argentina Lo vi poco Efectivamente Tendencias Hablemos de las tendencias Que no estabas comentando No, que comentaste No, que publicaste Inclusive Y diste conferencias Sobre eso Sí, la idea En realidad La origen de esto Es un congreso grande Que hicieron en Córdoba Al principio de junio Que se llama Trigar Que fue el primer congreso De la cadena Del trigo internacional En la Argentina Hay varios en el mundo Creo, espero Que van a poder invitar El organizador del congreso Que ahora está en París Lo íbamos a invitar Pero el contexto Que estaba en París Efectivamente Efectivamente Pero quizás Que tengan otra Pero mira Este es el programa Nuestro número 70 Así que antes Del programa 700 Lo vamos a tener allá Entonces el tema Era el trigo Y pidieron en la última tarde Algunas intervenciones Para entender Al origen Digamos De la demanda Hay un consumidor Para ver más adelante ¿Qué pasa con los consumidores? Y entonces Entonces intentar resumir En cinco trend Obviamente Resumir el consumo De trigo en el mundo En 20 minutos Era complicado Pero quizás ahora cuento el primero No, contás el primero Después el segundo Y después yo te paso a Aldo En cinco minutos Pero tengo una pregunta También para Aldo No, no, pero primero Es periodista Ella Claro Ella conduce No, no, no Tengo curiosidad No te olvides Que donde hay un conductor Son dos cosas básicas Que dicen siempre Los grandes conductores Primero Nunca se niega nada De lo que dice el conductor Por más que diga Una balada vida Punto uno Y punto dos Nunca se conduce En lugar del conductor Porque como el conductor En general No es un gran conocedor De los temas Si vos le sacas La conducción ¿Qué hace el conductor? Pero yo pido el permiso No, no, está bien Pero te digo cuál es Digamos la pauta básica Si tuviera Arturo No sé cómo le diría No, no Arturo sí conoce de todo Pero yo soy quien no sabe No, si tuviera Arturo Es otro tema Bueno, pero entonces Contame las primeras dos No, el primer tema Me llamó mucho la atención Lo que dijeron Yo no sabía Ese tema del textil Que va a sustituir la plástica Pero tiene atrás Una cosa que tiene que ver Con los trens del consumidor Ahora La primera cosa Que pasa con los consumidores Es que tienen Miedo Disculpame Antes de Para no dejar Caer el asunto Ustedes han visto Sobre todo en las redes sociales Que está teniendo Una enorme visibilidad La cuestión De la contaminación plástica Justamente Se está viendo Se está viendo Que hay muchas imágenes De animales Intoxicados Con plástico La ballena Todo eso Todos lo hemos visto Entonces Es evidente Que es una Es una macro tendencia Ahora De ahí A que ese lugar Lo pueda tomar El textil Bueno Por ahí se puede dar En algunos sectores En otros menos Pero seguramente Digamos El lugar que ocupa El plástico Alguien lo tiene que tomar Y es un problema También de precios Porque tampoco es cierto Que las personas Aceptan reducir Su poder adquisitivo Por una cuestión Digamos De sustentabilidad Algunos lo pueden hacer Otros no Entonces Hay que buscar Reemplazar A costos parecidos Obviamente El textil Normalmente Es un polímero De gas O de hidrocarburo Y la fibra textil También es un polímero De hidrocarburo La cuestión Es que la fibra Se puede tejer De una manera tal Que permita Un recupero Y permita Digamos Una ductibilidad Que con el plástico Es más difícil Ahora Ana Gracias Dale Primera El consumidor Tiene temor Es un consumidor Temoroso Que hace con el trigo Algo parecido A lo que hace Con el plástico No entiendo Pero por la duda Pienso que está mal Escuché que está mal Ahora Yo no soy experta En plástico Pero lo que entiendo De packaging Es que no necesariamente Es solo todo mal Hay matices Pero en una decisión De consumo Que está hecha Con un circuito De decisión Rápido Hay dos circuitos De decisiones Uno lento Que el circuito Informado Y uno rápido Nuestro cerebro No podría procesar Todas las informaciones Como está construido No puede procesar No puede procesar Todas las informaciones Con el circuito lento Porque no pasarían Por ahí Estaríamos en cortocircuito Todo el tiempo Eso es lo que llama Lo que llama Herbert Simon El teorema De la racionalidad limitada Sin entrar en neurociencia Todavía Sin entrar Todavía Lo dijo antes En el 48 Pero ahora Hay mucho más Estudios Del principio De los años 2000 Que muestran Los dos circuitos Llegan a mostrarlo Con resonancia magnética Entonces Como tenemos que tomar Un montón de decisiones De la vida Con circuitos De decisiones rápidas Y no somos expertos En todos Tendemos a elegir Con bias Con sesgos Se dice Con sesgos Uno de los sesgos Escuché Que tengo muchas imágenes En la cabeza Que algo está mal Que el glisofato Está mal Que el transgénico Está mal Que la plástica Está mal Si lo vi mucho Si lo vi mucho Es cierto Como Esto sesgo Dice Como está muy presente En mi cabeza Porque lo vi mucho En Facebook Lo escuchan mucho Tiene que ser así Porque lo vi mucho No es lógico Esa es la primera tendencia La primera tendencia Es El consumidor tiene temor Ana Vamos a un pequeño corte Porque si no Después Gerardo Se enoja Y volvemos En un minuto y medio Creo Voló Medios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Con el ingeniero Caretti Ingeniero Bueno Qué interesante Vamos a relacionar El consumidor Temeroso Con Temeroso Un evento Gastronómico Popular Donde vamos a consumir Muchas calorías ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo convencemos? En invierno Sobre todo en invierno Ahora, por ejemplo La famosa baña cauda Ahora En esta época En esta época Sí, claro, claro En invierno Hacemos tres En la Unión Ossolana Que queda en Villacrespo Y este Recibimos a 200 220 personas Que están Muy interesadas Sobre todo Ahora estamos Apuntando a los jóvenes Para continuar Esta tradición Que tiene un cierto Snob En el hecho De ser una fondue Una base De ajo Anchoa y crema Te tienen que gustar Esas tres cositas Para venir Ajo Anchoa y crema Fuertecito Es el origen De una comida En el norte de Italia En el Piamonte Que en aquellos años Se hacía con aceite de nuez Hoy lo hemos reemplazado Bueno, un poco Por aceite de oliga Manteca En la fórmula Y sobre todo En la pampa gringa En la Argentina Le han agregado crema Sumamente O sea que ahí Si es el consumidor temeroso Porque ve eso No está bien No está el trigo Pero ve eso Sí, sí Pero una vez que vos Lo vas adaptando A la cantidad de ajo Por ejemplo Lo vas adaptando A los tiempos modernos La cosa Entra muy bien Y los jóvenes Muy entusiasmados Vuelven Y empiezan ¿Y qué es? Una cosa que ustedes Organizan Y cobran Entresa ¿Cómo es? Claro Es decir Es un club social Que tiene su origen Casi como la Cámara de Comercio Creo que le ganamos Por un año ¿La Unión Solana 83? 1883 11 de noviembre Un año antes De unos inmigrantes Del norte de Italia O sea que no fundaron La Cámara de Comercio Antes Porque estaban distraídos Fundando La Unión Solana Habría que controlar La lista de fundadores Porque posiblemente Hubiera alguno ahí Sí, sí Posiblemente Sobre todo Sobre todo Porque los alpinos Que eran los fundadores También de La Unión Solana Eran también miembros De la Cámara de Comercio En aquellos años Y esa tradición Digamos Se fue Tomando la forma De mutual Donde Se asistía En aquellas épocas A los inmigrantes Bueno Pasaron los años Después de un proceso De deterioro Si querés Por ahí Por los años 40 50 Hasta que en el 70 Mi papá Junto con un grupo De piamonteses Retoma el club Y empiezan A reconstruirlo Digamos Y bueno Esta gente Que fue una maravilla Lo que hizo Tomó La Baña Cauda Como una herramienta De ingreso de dinero Para sostener La institución Y sobre todo Para difundir La cultura Junto con la música Y las tradiciones italianas Cosa que yo heredé Y por suerte Mi hija continúa Los caretis Seguimos ahí al frente Varias generaciones Entonces que hacen Organizan Claro Tenemos 3 o 4 fechas Clavoces, anchoas Ajo, crema Crema Esa es la base De una comida Que en el interior Sobre todo en Córdoba En Santa Fe Nuestros amigos de Papa Tienen todos Bañas Caudas En esta época Y la gente de Córdoba Y Santa Fe Sabe bien De lo que estoy hablando Porque son inmigrantes Y piamonteses Y después de eso Invitás a la gente A mojar Dentro de ese cuenco De barro Digamos Que se mantiene caliente Con un mecherito Verduras Diferentes verduras Por eso decías como fondue Claro Claro Es una cosa francesa Porque estábamos allá En el límite con Francia Y entonces Vas calentando las verduras Así que puede ser Casi vegetariano Para aquellos que Y después bueno Podés poner pollo Ravioles Como hablábamos acá Hablábamos con pasta Hablábamos con pasta también Ahí se empieza Empezamos a tener contacto ya Con la pasta Que se come con una salsa De Baña Cauda Claro Y polenta también ¿Por qué no? ¿Y eso qué es? ¿Durante un domingo? Al mediodía Un domingo Claro El próximo domingo Este próximo Hacemos una Baña Cauda Para doscientas Doscientas veinte personas Que estamos casi ¿Lo hacen ahí en el club? ¿O lo hacen en un...? Sí, sí Preparamos todo Este No es No tenemos la continuidad Digamos por ahora De todos los domingos Sino que hacemos cada Uno por mes Bueno, pues si lo comen Todos los domingos Van a engordar ¿O no? Eso debe ser muy engordativo ¿O no es engordativo? Es sustancioso Porque en los Alpes suizos En invierno Hace falta calorías Claro Son como las fiestas navideñas Nuestras tradiciones Pero no Lo hacemos en invierno Por eso Y tenemos por suerte Mucho suceso Y bueno ¿Hay restaurantes Donde preparan La Baña Cauda Original Que ustedes puedan certificar ¿O no? En Argentina En Buenos Aires Poco En el interior más En Italia No están habituados A la crema O sea, ellos utilizan Hoy aceite de oliva Digamos, ¿no? ¿Y siempre fue así? ¿O es una cosa Que se agregó acá a la crema? Se agregó acá Como te contaba Por la pampa gringa Llega de vacas Eso te refería con la pampa Hay algún lugar en Italia Cerca de Génova Que le ponen crema Yo pertenezco al oyente Debajo de la media Que hay que explicarle Las cosas muy, muy Pero que vengan Que vengan el domingo A la Unión Ossolana Qué bueno Buscan en internet Y aparecemos Baña Cauda Que se escribe con G De Piamontés Es una ¿Qué quiere decir? Baña Quiere salsa caliente Es algo así Como una salsa caliente Antes que venga El llamado de Arturo O Ana Vamos con la Primera tendencia El consumidor Digamos, miedoso Que no sabe bien Frente a qué se encuentra Y entonces Tiene que decidir rápido Segunda La segunda tendencia Tiene que ver Con mi intervención Anterior Sobre el bordado Juro Porque hay un tren En los alimentos Que casi todos Tienen en casa Se dan cuenta Más o menos De ese tren Que es Volver a hacer las cosas En casa En una entrevista Recién le preguntaron A Pablo Barilla Que es uno de los Tres hermanos Dueños de Barilla Sobre el futuro De su empresa ¿Vos trabajaste en Barilla? Sí Claro Varios años Pero más de 10 años Pero en aquellos años Cuando hablábamos De perspectiva de largo plazo Se hablaba de Asia Se hablaba del nuevo consumidor En una entrevista De vuelta Que salió en El Sole 24 Hores Hace poco Le preguntaron El Sole 24 Hores Es el diario económico Por excelencia ¿No? De la confiindustria Los oyentes lo saben Bueno Le preguntaron El conductor También tiene la costumbre De agregar cosas De contexto Que son obvias Pero las tiene que decir Está muy bien Entonces preguntaron A Pablo Barilla Sobre el futuro De su empresa Y él dijo Vamos a hacer Una empresa de impresoras Gelo ¿En qué sentido? En el sentido Que él dice No, porque estudiamos Tenemos muchos estudios Muy nuevos Yo salí En 2011 En 2012 De Barilla No se hablaba todavía De eso Se hablaba de otras cosas Hay estudios muy nuevos Que muestran Que la tendencia Es volver a hacer Las cosas en casa De hecho Lo que hizo Nespresso Con el café Es traer el bar En casa En realidad Va en sustitución Al café al bar Hay estudios que dicen Que va en sustitución Al café del bar De la cafetería El Nespresso Hay un boom De venta De máquinas de pan Para hacer el pan En casa Obviamente Te lo hacen simplificado Para la pasta Siempre hubo Acá le dicen Nona Pápera La pasta linda Esa cosita Pero es complicada Acá la idea Es volver a hacer Las cosas en casa Pero con una gran Simplificación Porque esto se mezcla Con la vida moderna No tengo tiempo No tengo Capacidad No tengo muchos skills Etcétera Entonces el bordado Me hacía pensar El consumidor Que vuelve a hacer Cosas en casa Y el otro Ese es el segundo Digo el tercer trend O digo una cosa Sobre la baña cauda Sí, baña cauda Va sobre la baña cauda Me hizo horror Te asustaste Me llamó la atención Cuando empezaste a decir Porque la baña cauda Sobre la polenta Sobre la pasta Que son usos Y en Italia Diremos irrituales No habituales Y después me hizo pensar Al garum romano De hecho Que estaba hecho De anchoas No podrido Medio podrido Fermentado 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 Que lo ponían sobre el pan Sobre cualquier cosa Y se vendía por la calle El garum Claro Romano Así que me hizo pensar A la Por eso tomaban el vino El vino de mucha gradación Porque tenían que Matar bacterias Claro No es el caso No es el caso Lo que sí hacemos Es una cultura O una tradición Es cocinar O freír Un huevo En la salsa En el mismo cuenco Eso es una cosa Que se usaba Para darle un poco más De calor Claro, claro Los trabajadores Claro, claro Al final Cuando terminabas Y te quedaba Un poquito de salsa En ese cuenco Que rompías un huevo Ahí adentro Y lo cocinabas Y te lo comías Es una maravilla Como queda Al que le gusta eso Se matan por hacerlo Esperando que llame ahora Arturo Oscar Vos que también sos economista Tenés la empresa en Brasil Hace ya casi 20 años ¿Qué diferencia ves Entre los dos mundos Argentina y Brasil En estos 20 años? ¿Qué pasó? Uno imagina Que por ser países vecinos De una ascendencia De un tronco común Son muy parecidos O sea, las culturas Son totalmente distintas Ah, Oscar Vamos a ir con Arturo Vamos a escuchar Buenas noticias Después seguimos Con la tendencia Argentina-Brasil Arturo, buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Francisco, audiencia Buenas tardes Con los muchachos Que están en la mesa también Saludos a todos Y a Gerardo también Los controles Bueno, hemos tenido Una muy movida hoy Participación De Guillermo Laborda Como ustedes saben Es un economista Muy reconocido Bueno, ha hecho Realmente una exposición Brillante No solamente Exposición económica Sino también política Con una mirada De un hombre Que tiene una vastísima experiencia 25 años En ámbito financiero Es que tuvo muy buenos profesores Porque tanto Oscar Como yo acá Estuvimos como profesores de él Maravilla Bueno, con razón Si esa de tanto Claro Me imagino Bueno, bueno Vamos a ver una noticia buena ¿Qué le parece? Dale, pa Adelante Bueno, Frento Ustedes saben La heladería Abrirá 100 franquicias En 18 meses ¿En dónde? ¿En todo el mundo O en la Argentina? No, no, no En la Argentina En la Argentina Sí, sí Apunta también a Chile Y Estados Unidos Pero por otro lado Claro Dice que hoy Son los 102 locales De Fredo en la Argentina O sea, la marca La marca dio en franquicias Los que eran propios Y tiene 60 locales Planea tener en los Estados Unidos Para fines del 2020 En Chile Planea abrir 20 más O sea que Los muchachos No se quedan quietos Y siguen haciendo cosas Y hablando de helados También tenemos La Guapaletas Que se expande por Europa Y España Realmente interesante ¿No? Porque la firma local De helados artesanal En paletas Comienza su expansión Por Europa De la mano de un programa Que acompaña a emprendedores En su etapa De internacionalización Desembarcará En Barcelona Bueno, realmente Interesante Porque también En marzo del 2017 Macri visitó Esa planta Y se quedó admirado Por el nivel De, digamos De percepcionamiento Bueno, Amazon Lanza una tienda online De cosmética profesional Esto para las chicas ¿No? Que pueden comprar Desde ahí Bueno, también Este, digamos Que las empresas argentinas Están tomando parte De todo esto Argentina Es que tiene también Empresas que fueron Más rentables Que en Asia Aquí en el país ¿Cómo es eso? Si las empresas Que tienen Argentina Que tienen en Asia Sus centrales Y demás Han dado mayor rentabilidad En la Argentina Que en otros lugares En un estudio De un organismo alemán Junto con McKinsey Entre 2000 Y 2017 Lograron un mejor Rédito En compañías Que operan En Argentina Que en aquellas Que operan en China Y en Maracia O sea, cuando no dejan Trabajar Trabajamos bien Por supuesto Claro Dicen que tuvieron Una rentabilidad promedio Del 18% En el 2000 Y en el 2017 Mientras que en Brasil Fue del 14 En Malasia Por ejemplo El 11 Y en China 8 Se gana Se gana ahí Y está acá en el país Todavía La gente dice que no Que está perdida plata No, no, no Todo el mundo Pide plata Uno gana ni mucho Bueno Ojo No, no Quiero decir Ojo de bife Se concretó La primera exportación De carne premium A China Colocó en el mercado asiático Cortes Enfriados De altísima calidad Se produce luego De una entrada En vigencia Del protocolo Que amplía La comercialización De productos vacunos 93.000 toneladas De carne bovina Alquidió China En el primer Cuatro trimestres del año ¿Qué tal? Parece que les gustan Los churracos Los muchachos Parece que cuando pueden Coman Bien Bueno Después Después de no haber cumplido Durante 10 años La cuota Hilton Y ahora cumplirla Ya estaríamos En un camino Bastante interesante Desembarco Everest Empieza especializada En soluciones De negocios De estrategia Y desarrollo De aplicaciones tecnológicas Desembarcó En el distrito Tecnológico porteño Con una inversión De 5 millones De dólares Y tomó Más de 250 Empleados Bueno O sea No todo Es desocupación ¿Verdad? También Ford Pone es primera Pone primera Como hablamos De velocidad En el país Con su nueva Estrategia global Bueno Parece que Está creando O va a recrear Su producto Una raza fuerte Con tecnología De autopremium O sea Va a ser una combinación De autocómodo De autopremium Con camioneta De trabajo Sí Porque está Renovando Toda la Estrategia Industrial Ford Está Prácticamente Bajando La producción De los compactos Y se está Trasladando A las SUV Y las camionetas Por lo que Estás diciendo Mira 43% De la producción Total En el 2019 Será de pick up Claro 8.412 Unidades De ranger Vendió Lo que va Del año Y tiene 49.065 Pick up Se vendieron En el país En 5 meses Claro De la mano Del crecimiento De la agricultura Y de la ganadería También Obviamente Que las cosas Van para arriba ¿No es cierto? Tenemos Tenemos el centro Nuestro Bueno TMH Que es un grupo Industrial Privado ruso Construirá Una planta Embragado Redobla la apuesta Y se fabricará Y exportará Trenes a la Argentina El directorio Autorizó Invertir 300 millones De dólares En el exterior De los cuales 200 Tienen como destino Argentina Están interesados En la expansión Del sur Como podemos ver Los rusos Tampoco se quedan atrás Porque lo mirarán De una manera En algunos países Y otros todavía Se quedan quietos Y no lo están esperando ¿Qué están esperando? Argentina nunca se va a caer Porque no escuchan Nuestro programa Arturo Exactamente Bueno Bayer se lanza Al mercado digital Con una inversión De 10 millones de dólares Bueno La alemana introdujo En el país Una plataforma De su controlada De Clamante Corporation Su objetivo es Tener 5.000 productores Que lo utilicen En el país Para fines del 2020 De los cuales 1.000 serán Este año Bueno Creo que realmente Tenemos mucho más Pero vamos a hablar Si no me paso Los seis minutos Porque tengo un montonazo Todavía Tecín paga 40,5 millones Por el último terreno De Catalinas Bueno Paolo Roca Principal accionista Del grupo Tequín Bueno Está haciendo Digamos Una construcción Va a preparar En un terreno De 3.150 metros cuadrados Que fue subastado Por la agencia De administración De bienes del estado Y estará destinado Al desarrollo De oficinas Invierten En los argentinos Invierten Y los italianos También un poco más Y la verdad Le habrán ganado En la licitación A más de uno Porque ahí se deben Haber presentado Muchos desarrolladores Bueno Buena noticia Muy buena noticia Me pasé los seis minutos No, no, no Todavía tenés uno Ah, bueno Primera vez 100 vagones Cargados con Digamos Cerro Carriles Gracias a este avance Los productores Van a poder Trasladar Un 50% Más de carga En una sola formación Esta prueba Se suma A las últimas dos Que realizaron En octubre Del 2018 Con un tren De 64 coches Los 1180 kilómetros Pasando por Salta Chaco Santiago del Estero Y Santa Fe Se realizaron En solo Tres días Interesante ¿Verdad? Parece Esto va a abaratar Los costos Que solamente Están en manos De los sindicatos De camioneros Y los aprietan De la oreja Cuando quieran ¿No es cierto? Dije de la oreja No sé Arturo No sé De eso no sé nada Sigamos Sigamos Bueno Bueno Tenemos más Me estás provocando No, no Tú tienes 30 segundos Dale Mirás uno El chef argentino Mauro Colagreco Fue elegido El mejor Esa es una gran noticia Acá tenemos que decir Bueno Que es la mitad ¿No es cierto? Y está el argentino ¿Verdad? Ahora sí Hay una cosa Que no es alcanzable Para nosotros Por lo menos Para mí Un mágico reducto Sobre el Mediterráneo Con un ticket promedio De 400 euros Muchachos Una buena Un buen almuerzo Bueno Bueno Tengo otra más También Dale Tengo otra más Bueno Esperamos Que estas cuerdas Tengo tantas Realmente Que no se me Tengo miedo De decirlas tantas Porque después La gente me va a decir Que soy muy optimista ¿Viste? Que se yo Marolio ¿Sabés qué? Marolio Que justamente Fue el fundador De la firma Marolio Fue Marvazo Que era Marvazo Olio Marvazo son los dueños De la radio Ecomedios Por eso lo decimos Ellos lo saben Ahora se lo vamos a repetir Por supuesto Dice que busca Reducir costos Con marca propia Tiene una planta En Mendoza Donde produce alimentos De su línea roja Y otra en Lugano Bueno Usted sabe que tiene Molinos Y tiene la parte De aceite también Es decir Aceite varios ¿No es cierto? Bueno Yo lo corzo acá Porque no quiero Abatirlos con tantas noticias Vamos a compartir Con vos Una noticia Que es pública Que me parece Que lo tenemos Que compartir Porque se ha Aparecido hoy En los medios Que el canciller Forí Y el ministro Sika No han ido A Japón Sino que han ido A Bruselas Porque parece Que se estaría Por cerrar El famoso acuerdo De libre comercio O de comercio Administrado Pero más libre Entre la Unión Europea Y Mercosur Esto lo digo Porque es público Y está En la información De hoy El canciller Y el ministro De la producción Están En este momento En Bruselas Con los negociadores De la Unión Europea Y no han ido A la reunión De Japón Bueno Si hay un impulso A este convenio De libre comercio Realmente importante Pero si hablamos De buena noticia También Nosotros teníamos Hace un rato Acá en la cámara Noticias que no podemos Dar al aire Porque no estamos Autorizados Pero que evidentemente Marcan la tendencia De que se estaría Resolviendo en horas ¿No es cierto? Bueno Pan American Energy Recibe 500 millones Para modernizar Su refinería de Campana Fue uno de los que salió Conjuntamente con YPF Y que el mercado internacional Le dio platita Para invertir El proyecto de la petrolera Demandará una inversión Total de 1500 millones De dólares Digamos que es La mayor inversión De ese tipo En los últimos 30 años Bueno No los quiero agobiar Te agradecemos mucho Arturo Por tu intervención Y te esperamos El jueves que viene Para la conducción habitual Si Dios quiere Le mando un abrazo Y gracias por el aguante Muchas gracias Hasta el jueves Arturo Doctor Vinelo Estábamos con Las diferencias De desarrollo Argentina-Brasil En los últimos 18 años Y yo lo interrumpí Porque llamaba Arturo Realmente valió la pena Con las noticias Que nos dio Cuando hablamos de Brasil En realidad No hay un solo Brasil Hay por lo menos 3 El sur de Brasil Con una De origen Europeo Especialmente El sur Sur Alemanes Polacos Italianos Pues tenemos El centro Cuya capital sería Más o menos Río de Janeiro Y el norte Que es un Digamos Un país totalmente Distinto Yo hablo Del sur Donde estamos nosotros En la zona de Blumenau Y lo primero Que intentamos Nosotros Fue transferir Nuestra cultura Y nuestros conceptos De trabajo Blumenau La ciudad de las flores Que aparte El nombre mismo Lo dice Blumenes Flor En alemán Realmente Y es una ciudad Bellísima Muy ordenada Muy prolija Y lo que Nos llamó Mucho la atención Nuestra cultura Da muchísimo Valor al personal Realmente Lo deja en primer lugar Creemos que Lo más importante Que tenemos Y en Brasil No era tan así La cosa Y eso Nos ha distinguido Mucho En la zona Donde estamos Y la gente Tiene muchas ganas De trabajar Con nosotros Pero lo que Después con el tiempo Realmente me llamó La atención Es que Es mucho más serio La comunidad de negocios Y en general La comunidad En Brasil Que en la Argentina De hecho Yo estoy trabajando En un En una investigación Que no sé Cuando terminará Porque descubrí Que la palabra Chanta Es una palabra Exclusivamente Argentina No logré Encontrar traducción No solo de la palabra Sino del concepto Fuera de la Argentina Y eso Es toda una definición Que probablemente Tenga su origen En la abolición Del sistema De premios Y castigos Que empezó Hace ya Como 70 años En la Argentina Donde todo da igual Y el tango Cambalache Pasa a ser un himno Y en Brasil Realmente son serios Creo que esa es La principal diferencia Bueno El mercado Es inmenso La Argentina Durante muchos años Exportamos Bastante Europa Ya no ahora Porque con la volatilidad El tipo de cambio Desde Brasil No, no Desde Argentina Desde Argentina En cambio en Brasil Nunca tuvimos oportunidad Porque nuestra capacidad Instalada Si bien es alta El mercado Realmente es inmenso Ah, o sea El mercado Está demandado Digamos que en estos Último año y medio No Bajo un poco Porque la crisis Alcanza a todos Pero de todas maneras El mercado interno Es muy muy importante Creo que las dos Grandes diferencias Son esas Un gran mercado interno Y una gran seriedad Y confiabilidad En la gente Claro O sea que bueno Una experiencia muy favorable Y ustedes Tienen pensado Seguir ahí Si, esperemos que si Y eventualmente expandir Bueno Gracias No, no, por supuesto O sea que hay Un razonable optimismo Sin duda Y hacia la Argentina Razonable optimismo Y en la Argentina Discreto pesimismo Escepticismo En la Argentina Hemos tenido que Adecuar la calidad A la crisis Pero que una crisis Que viene desde hace años Yo digo que Si mi padre Volviera a nacer Se moriría De ver las cosas Que estamos fabricando Pobre ¿No? Porque nos hemos Siempre distinguido Por una enorme calidad Una Y realmente Hemos tenido No que bajar La calidad Sino Que bajar La sofisticación En todo caso De los productos Para bajarles el costo Bueno Ya vamos a volver A tener este producto Más sofisticado Esperemos que así sea Voy a dar Un pequeño aviso De la cámara Que la verdad Que se me pasó Y lo tengo que hacer Es una invitación A un desayuno De trabajo Del estudio Navarro Castex Abogados De Venture Capital En Argentina 2019 Estrategias Y recomendaciones Para atraer Inversores Al proyecto Y generar Un fundraising Exitoso La importancia A dar al business plan Y al term sheet Por parte del emprendedor Una perspectiva contractual Tributaria Y de negocio Esto es el martes 2 de julio Por eso que tenía que decirlo Sí o sí hoy Porque el jueves que viene Voy a hablar de algo Que está desarrollando Luca Bocchi Que es nuestro Que es consejero Porque ha abierto El mercado argentino A dos empresas italianas Que no es Enel Green Power A otras empresas italianas Del sector Del sector de energías Renovables Así que eso lo explicaremos El jueves que viene Como también El 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 Congreso internacional De la sociedad Dante Alighieri Número 83 Que va a ser en la Argentina En Buenos Aires Pero va a ser en julio Así que ahí también Tenemos algo De tiempo Seguimos con Ana Que estábamos Habíamos dado Las segundas La primera y la segunda Tendencia Ahora damos la tercera La vamos a dar rápidas Hay un tema de carne Ya que hablaron de carne El consumo de carne Es cierto que está aumentando En China y Brasil Donde a medida que La parte más pobre De la población Acceden Al más poder adquisitivo Quieren empezar a comer carne Que era lo que No podían comer Pero En los países desarrollados Estados Unidos Gran Bretaña Canadá Europa Centrale El tren de consumo De carne roja Ojo porque después La carne blanca Está subiendo Pero el tren de consumo De carne roja Está bajando muchísimo Al final de mayo Cotizó Se presentó a la borsa Beyond Burger Beyond Meat De Beyond Burger Vegetal Para hacer burger vegetales Los que los probaron Dicen que Llega más o menos A reproducir Ellos El claim de ellos Que llegan A base vegetal A reproducir exactamente No solo la textura Sino también el sabor Y el poder nutricional Textura Y el poder nutricional Sí Sobre el sabor Hay quejas Pero el mercado Aposto En ello Entonces cuando se habla De que le pasará Al trigo Al trigo le pasará Seguramente algo Que tenga que ver Con el cambio de hábito En consumo de carne Cuarta tendencia Cuarta tendencia Es el consumidor Que quiere Elegir No solo la marca Sino también La proveniencia De los ingredientes El origen El origen La origen específica De los ingredientes Los italianos Lo están Explotando muy bien Esta tendencia En los packs Ahora te dicen No solo trigo De donde viene el trigo Es como tipo Italiano Si no te dicen Exactamente trigo Lucano Hasta hay Marcas de azúcar Que te dicen El año de la cosecha Que por el azúcar Es completamente irrelevante Pero lo hacen Como Digamos Como forma de Informar El consumidor Como para traer una huella Y garantizar el origen Para darle al consumidor Informaciones que van Más allá de la marca Porque lo que hay Atrás de esto Es que la marca Como garantía El rol de una marca En el consumo Siempre ha sido El de ser Una garantía Que yo te entrego Algo Llaves y mano Y confiar en mi Como esa confianza Del garante Se cayó El pack Tiene que llevar Todas las informaciones Que ya la marca No me vehicula A mí Daría no sé qué Para estar ahí En esos almacenes Del ingeniero Caretti De la Unión Solana Donde para 200 personas Compran anchoas Y ajo Y crema Debe ser una Varios kilos de anchoas Varios kilos de ajo No te voy a dar la fórmula Porque son celosos Los piabonteses No te la quieren dar Tenés que venir a probarlo Perderle el miedo A disfrutar De una fiesta italiana Que quedan pocas De los inmigrantes Que estamos perdiendo Genuinas Estamos siguiendo Identificando Hijos, nietos De alpinos Estamos armando El grupo de amigos De la alpinidad Para seguir manteniendo Las tradiciones También alpinas Así que Estamos siempre Vinculados con la industria Y con todos Porque son empresarios En definitiva Que bueno Acá estamos hablando Con el amigo textil Que ya se viene A comer la baña cauda Porque es su origen Piamontés Así que Le trae recuerdos De sus pasados Sí, sí, sí Es muy buena Anduma 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 Lo último Lo último En 2050 Faltarán en el mundo El 70% de calorías Necesarias Para nutrir el planeta Entonces El último Tren real De consumo Es que falta comida No faltan toneladas Faltan calorías Eso implica Eso sería una cosa Importante Pero eso implica Que el trigo Tiene que ser Más y más nutritivo Que una cosa Que no está pasando En ese momento En ese momento El cultivo De trigo A baja cantidad De proteína Da plata Más garantida A un emprendedor Agrícolo Que un cultivo Complicado De trigo Que le da menos volumen Y más costo De producción Tiene un costo De producción Más alto Tiene un costo Tiene un precio De venta Más alto El trigo Con más proteínas Últimas palabras Andá Yo no No, no Vos dale Últimas palabras Mis últimas palabras Me parece El último Trán me parece El más interesante Pensar que Estamos acá A matarnos En un océano rojo Para vender Entre nosotros Una cajita De pasta más Y tenemos Enfrente El 70% De comida Que falta Como hay que ver Hay que mirar Miremos la oportunidad Miremos la oportunidad Si nos ocupamos De comida Y de alimentos Gracias Ana Un saludo Doctor Pinelo Bueno Muchas gracias El gusto De haber compartido Con ustedes Esta Esta hora La verdad La pasé muy bien Muchas gracias Y gracias a la cámara Por la invitación Y a ti en particular Gracias doctor Ingeniero Infinitamente agradecido Espero Que vengan a probarlo ¿Puedo decir un número De teléfono? Claro Un whatsapp Me mandan al 1555664722 1555664722 1555664722 Y los espero En Villa Crespo Muchas gracias Hasta el jueves que viene Estamos sumando Nuevos espacios verdes En la ciudad Para que los vecinos Tengamos más lugares Para encontrarnos Además Incorporamos juegos Para los más chicos Y actividades Para todas las edades Disfrutar tanto Las plazas Y los parques Juntos Seguimos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola